5 diferencias entre un pastor alemán macho y hembra Muchas personas desean un pastor alemán en sus vidas, a lo que debemos añadir que esta decisión es una de las mejores que puede tomar cualquiera, ya que esta raza es sumamente noble y muy cariñosa. Tradicionalmente se ha utilizado para el pastoreo, la vigilancia, policía, ejército y el papel de perro guía. No obstante, en ocasiones puede surgir algunas dudas acerca de si es mejor tener macho o hembra, ya que las diferencias, como es lógico, existen. Por ello, en este video hablaremos de ello y de cuáles son los puntos a favor y en contra de cada sexo. ¿Acaso sabías qué fue lo que pasó con la antigua residencia de Shakira y Piqué? ¿Esa casa que le dejaron los padres de Piqué? ¿Sabías que ahora tiene otro nombre y eso desató una polémica? Pues quédate con nosotros hasta el final, para saber qué está pasando con esa casa ahora. Aquí te traeremos la actualización del día. Esto es Yo Fui Testigo, el canal de tendencias que te traerá todas las noticias del momento antes que cualquier otro, con toda la información correspondiente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer que tu vida amorosa sea más satisfactoria y emocionante? En esta entrega compartiremos algunos consejos útiles y prácticos para mejorar tu vida amorosa. Hablaremos sobre la importancia de la comunicación en la pareja, cómo crear un ambiente romántico, cómo sentirte atractivo fuera del dormitorio y, por último, cómo aceptar y amar tu cuerpo. Todos estos temas son importantes y pueden tener un impacto significativo en tu vida amorosa. No importa si estás soltero o si tienes una relación amorosa, estos consejos son útiles para todos. Ya sea que quieras explorar nuevas formas de intimidad o simplemente mejorar la conexión que tienes con tu pareja actual. Sin más preámbulos, comencemos con los consejos para mejorar tu vida amorosa.